He decidido que de aquí en adelante jugaremos todas las partidas en modo clasificatoria Así es amigos y para eso necesitamos sacar nuestras más grandes armas Así es Y pues vamos a sacar nuestras gafas que nos dan de mira por 10 Tienen mejor vista que cualquier franco Así es amigos para clasificatoria vamos a necesitar estas gafas Y de una vez comencemos con una partida en clasificatoria de Free Fire Pero antes lo de siempre dale like, comenta, suscríbete si no lo estás Y pues bueno sin nada más que decir empecemos Bueno amigos vamos a caer en Factory Y pues bueno estamos subiendo en modo clasificatoria Y ya ven que cambié un poco de la vestimenta de mi personaje Como ven ahí los pantaloncitos color rojo pues que están muy chido También pues mi nueva camiseta pues que está manga cortas Color pues verde lechuga, verde color fosforescente Y me encanta, me encanta Si quieren pues que vuelva el marinero Simplemente avísenme en los comentarios Y pues vamos a caer aquí en Factory Y me encanta caer acá porque Pues hay bastantes armas En lanzagranadas Me encanta Casco nivel 3 muy bien Nos vamos a reforzar todo lo que podamos Ahí hay Un kit de primeros auxilios No me gusta la sartén O el sartén Mochila nivel 1, boca pistola Me falta un chalequito pues estaría contento si me aparece un chaleco Vamos a alzarnos este botiquín Otro botiquín Almas aérees Vamos a cambiar las famas, me encanta más las famas Vamos en busca de más cosas ¿Qué tenemos por aquí? Cargador de balas, muy bien Vamos a recargarlo Y no me sirve nada aquí Un astil Y ya vimos acción afuera Así que atentos amigos Escucho los pasos Pero no sé si Si entrará por ahí Por el frente O por mi detrás Puede que entre por ese lado Maldición ¿Por dónde vienes? Miren, miren Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No sé si me vio Ahí está Lo bueno es que sabemos que nosotros Ya lo vimos Toma, 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 toma No puede ser, no puede ser Vamos a cambiar Ahí está, arma Toma Chaleco nivel 2 Miren con cuánto de vida Nos dejó Maldita desgraciada Estamos con 10 de vida Así que lo primero que quiero hacer Es curarme Muy bien También quiero preguntarles algo amigos Este es un gameplay 2.0 Y pues quiero preguntarles ¿Dónde se ve mejor Que yo salga? Si aquí donde estoy saliendo normal O aquí Esperen un momento Porque escuché pasos Y pues me está viendo La persona a quien maté Ahí está Ahí está Ahí está Toma ¿Qué? No lo matamos No lo matamos No puede ser No puede ser Y toma Yo creo que No No lo matamos amigos Ahí estás Ahí estás Toma, toma, toma No, no, nos dejó con 50 Atención Toma, toma, toma Eso Por lo menos Ten botiquín Mochila nivel 2 Muy bien Armas aére Armas aére Balas aére Bueno Ya que no tengo un lanzagranada Pues voy a cambiarlo Por este franco Y tengo muchísimas balas Lo que les comentaba amigos ¿Dónde se ve mejor? Pues Que yo salga En este gameplay Aquí donde estoy saliendo normal Como me ven ahora O En esta parte Miren ahora Donde salgo Ustedes Pues chicos Quiero que me ayuden A decidir Donde salir Comenten Opción 1 Es donde estoy saliendo ahora Y opción 2 Pues donde les mostré Donde salgo ahora Esta es la opción 2 Así que la mayoría Manda chicos Les dejo en los comentarios Voy a publicar Voy a comentar Dos comentarios Uno con la opción 1 El otro con la opción 2 Y pues El comentario que tenga Más likes Gana Así que Ustedes deciden Piénselo muy bien Mientras yo Voy en busca De kit de primeros auxilios Este chaleco Me va a servir muy bien Porque el que tenía Ya estaba dañado Muy bien amigos Ya matamos a dos De los cuales Pues uno Nos sigue viendo He tenido partidas Donde me miraban Hasta más de 20 Y nos franquearon Nos quisieron franquear Porque vi en el mapa Y estaba apuntando A este lado Mucho cuidado Escucho arrastrarse Escucho que alguien Se está arrastrando Pero no sé dónde ¿Dónde te arrastras Maldito? Ven Y da la cara ¿Dónde estás? Bueno Vamos a ir allá Porque se están agarrando duro Y nos están disparando A otro lado No, 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 no Nos dejaron con 3 de vida Con 3 de vida Vamos a usar granada Porque escucho pasos Y se están aproximando Que alguien se acerque Que alguien se acerque Yo me retiro de Free Fire Con este fail Yo me retiro Me voy pa'l carajo Algunos centímetros más tarde Bueno chicos Vamos a seguir jugando Una vez más Porque la verdad Ese fail No puedo dejarlo así No puedo dejarlo así Y continuemos Con otra partida Chicos Tengo Una queja Porque mi wifi Está muy mal El internet No funciona Miren ahí La señal Está malísima Así que vamos a botarnos Donde sea Pues hasta que se Restaure la señal Y ya podamos Pues controlarlo Muy bien A nuestro Jugador A nuestro Guerrero A nuestro Niga Así es Parece un Niga Y la señal Sigue mal Y me estaba Preocupando Bastante Vamos a caer Por acá Por acá Por acá Muy bien Y no puedo agarrar No puedo agarrar Nada ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Y ahora estoy cerca De Offside O Office Como digan Qué raro Mi señal Tal vez influyó Pienso que mi señal Tiene que ser eso No creo que sea otra cosa Y ahí miren Está cayendo otro Por Por Abajo mío Lo ven Ya está corriendo ¿Y me alejo más? Y me alejo más Y Ya no entiendo esto Chicos En serio Pero bueno Caímos No No mames Ya ¿Ahora qué? No sé ¿Qué? Les juro que no entiendo esto Mi internet sigue bastante mal Chicos Volví a entrar al juego Y me pareció Que se estaba reconectando Eso quiere decir Que mi señal De internet Pues volvió Y ahí está Volvimos al juego Otra vez a la partida Yo ya lo daba Por perdido Esta partida En serio Pero miren Mi señal Sigue mal El internet Sigue mal Solo quedan 38 vivos Incluyéndome entre ellos Que hasta ahora no hice nada Pero Al menos ya tengo esperanzas De no Echarlo todo al tarro Porque si se desconectaba La señal Pues Me quitaban como 40 puntos En clasificatura Y eso es mucho Ahí vamos a ir A zona segura Ahora sí amigos Estamos preparados Podemos ir por allá Pero tengo miedo Que ya Ya hayan comido todo Y pues nos estén esperando Ya con armas Y todo Y nosotros ¿Cómo estamos? Estamos sin nada ¿Qué? ¿Qué te pasa Free? Solo espero Que pueda alzar Ya cualquier arma Pues para estar tranquilo Y esconderme Refugiarme Mientras mi señal Se reestablece Y aquí está un arma Y no puedo alzarla No puedo hacer nada Y esto no me gusta nada Esto no me gusta nada No puedo alzar nada No insistas No puedo alzar nada No insistas Nigga No insistas Y se están disparando Por allá Yo voy a ocultarme acá No creo que me haga pillar Aunque no estoy Dentro de la zona segura Hasta que llegue el peligro Pues estaré acá Así refugiado Viendo mi hermoso Trasero de Nigga Y no puede ser No puede ser Otra vez no Amigos Otra vez me apareció Que se está reconectando Pues ya salí del juego Y al volver a ingresar Me apareció esto Espero volver otra vez Al juego Porque mi señal de interna Ya está todo bien Y así es amigos Creo que vamos a volver Y si estamos vivos Que épico Que épico Si estamos vivos Ese sonido Lo dice todo Nos mataron Y en nuestra ausencia Seguro este tipo Está buscando Nuestro Quiere lootear Con nosotros Pero no encontró Nada Pues porque no teníamos Nada No teníamos Ni un arma Y pues si no tienes Ni un arma O no tienes nada Pues no aparece Loot cuando mueres Creo Y por maricón Por cobarde Por matar a alguien Que no estaba jugando Espero que te maten Y no me voy a descansar Hasta verlo morir A este tipo Juro que no voy a descansar Hasta verte morir Y alguien ya está con arma Escuché un arma Y no fue de él Escuché a cargar un arma Y ahí está Ahí está Mátalo 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 Injustamente Me pasó muchos Fails El día de hoy Y ya es suficiente Ya es suficiente Este fail Porque quiero grabar Y pues está pasando El avión Escuchen 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 pasar Dos horas después Bueno chicos Yo ya pasé muchos fails Suficiente por el día de hoy Nos vemos con un próximo gameplay Y pues no se olviden de ayudarme En la encuesta que les hice Si quieren pues La opción número uno O la opción número dos Para traerles los gameplays Así que Espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Ah Y no se olviden Síganme en mi Instagram Por acá Que por ahí estaré recibiendo Pues Los retos que me pongan ustedes Sobre Free Y bueno Esto fue un fail épico Matarme yo mismo Con la granada que lancé Ni un aficionado nivel uno